Dejando una carta a sus padres del porqué de acabar con su vida, una adolescente se suicidó. Los hechos ocurrieron en la carrera 20 número 437 del barrio 14 de diciembre del municipio de Chimichagua, Cesar. La víctima de suicidio, identificada como Luisa María Perdomo Martínez, de 15 años de edad, fue encontrada en su residencia. Decidió acabar con su existencia debido a probablemente una crisis depresiva. A tempranas horas del día, los padres la dejaron sola en su residencia y al regresar ellos se percatan de la macabra escena, encontrándola acostada en la cama sin signos vitales y dejando una carta que implica su deceso. La comunidad al percatarse del macabro hecho rodeó el sitio y se conglomeraron para presenciar el infortunio. La Sijín de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica del cadáver, la condujeron a la morgue de Chimichagua y practicaron el procedimiento de la necropsia.